Cuéntame qué harás después que extrañe su cuerpo Cuando muere tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recoventos Y decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que entiendes Y luego te dejas solón tal como quieres Sé que volverás el día Si te vas ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias por esta droga Verás o de cuero no vuelvas nunca más Que transferen No vas como nueva, siempre barre bien Luego vas a ver, desgastarás la sed la piel y las celulitis invadan sus piernas volverás desde tu infierno con el rabo entre los cuernos y por otro y nada más pero para ese entonces yo estaré a millones de noches lejos de esta enorme ciudad lejos de ti ya me da igual si me vas, si me vas, si me marchas si los pies se hará gris, si me vas, si me vas, ya no tienes que seguir por mí, si te vas, si te vas, si me cambias por estas dos a pedazos de fuera no vuelvas nunca más te buscarás si me vas, si me vas, si me marchas por estas dos a pedazos de fuera no vuelvas nunca más no vuelvas nunca más por estas dos a pedazos de fuera no vuelvas nunca más por estas dos a pedazos de fuera no vuelvas nunca más